¿Qué tal mi gente? Muy atentos a los nombres porque yo creo que muchos los podemos ver. Ya sabéis que normalmente cada vez que se hacen quinielas no lo hago yo, ¿vale? Hace un medio digital y vamos a ver cuántos coinciden y cuántos no. En muchísimas ocasiones, incluso acercándose el reality, hay veces que nos sorprenden. Es decir, hay algunos que se filtran, otros que más o menos se han presentado en los últimos años, se han barajado esos nombres y al final es verdad que hay un 20 o un 30% que se suelen acertar. No es mucho, pero bueno, ya tenemos una pequeña idea de lo que puede entrar o del perfil de personas que pueden llegar a entrar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a aclararlo todo. Eso sí, antes os recuerdo que vamos a hablar a tope de Gran Hermano VIP, que lo pienso ver enterito. Hombre, a no sé qué las audiencias nos acompañen, nos interesen, pero realmente Gran Hermano es el reality por excelencia que a mí más me gusta y en concreto es verdad que me gustaría que fuera más el anónimo, pero el VIP, que es lo que estamos más comentando, el tema de famoseo, pues también me encanta y vamos a comentarlo en este canal. Así que os invito a que os suscribáis, a que reventéis ese botoncito de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Así que bueno, vamos a comenzar con esta larga lista de nombres que están sonando para Gran Hermano VIP 8. Como sabéis, ya en el día de ayer, en la última noche, bueno, se dijo que era el 14 de septiembre, un plato nuevo, una edición nueva, muchísimas novedades, una casa totalmente renovada y bueno, vamos a ver, vamos a ver con qué nos sorprenden. Yo espero que vaya bien porque es un reality que me gusta y como es el reality de Gran Hermano, solamente ha funcionado siempre en Telecinco y siempre ha ido bien, espero que pese a que la gente está castigando a Telecinco y ya ha habido muchos cambios, esperemos que esto sí pueda ir bien, no por nada, sino porque realmente es que me gusta mucho Gran Hermano, muchísimo más que Superviviente, que lo comentamos un poco por encima. Bueno, Lidia Lozano, Diego Matamoros o Isaac Torres, Lobo, para el que no lo conozca, yo creo que os sonará mal por Lobo, de la Isla de las Tentaciones, descubre los nombres que suenan con más fuerza para convertirse en concursante de Gran Hermano VIP. Bueno, vamos directamente a los nombres, ¿vale? Porque aquí te habla un poco de él y Kiko Rivera no puede, porque no sé qué, donde ya estuvo concursando Antonio David, bueno, ha dado un breve repaso, estuvo Mila Chimene, en fin, vamos a lo que vamos, ¿no? Lidia Lozano, ¿seguirá los pasos de Mila Chimene? A ver, para mí me parece una auténtica showwoman, realmente Lidia Lozano, antes de leeros lo que ponga ahí, que no sé lo que pondrá, ahora lo vemos, para mí me parece una showwoman y creo que Lidia Lozano entra en el perfil, bueno, antes quiero aclarar que el hecho de que Ayaka ha terminado Sálvame no significa que recurran algunos de Sálvame, estamos viendo así en la vida a José Antonio Avilés, con lo cual ya olvidarse de que eso de que irán volviendo, los Sálvame irán volviendo, los colaboradores de Sálvame irán volviendo, poco a poco, algunos sí, otros no, no todos, no se va a hacer un programa de estilo Sálvame, pero irán volviendo, así algunos meterán en fiesta también, no os extrañen, pero bueno, vamos a lo que vamos. Seguirá los pasos de Mila Chimene, a mí me parece que es un personajazo, porque es una persona que igual está bien, que igual se enfada y te monta un pollo, con lo cual yo creo que como persona polémica, creo que vendría bastante bien a cualquier reality, ¿vale? Además, no es superviviente que te piden pruebas exigentes, pruebas extremas, sin comer, en fin, yo creo que es el reality idóneo para Lidia Lozano para estrenarse. Y bueno, aquí en el parrafito este pone la colaboradora de Sálvame, ex colaboradora de Sálvame, podría aceptar seguir los pasos de Mila y Belén Esteban convirtiéndose en la nueva concursante de Gran Hermano VIP 8, una noticia que seguro que alegraría a sus compañeros que ya han reconocido en más de una ocasión, que les encantaría verla en el reality. Bueno, Fanny Carbajo, a ver, yo el tema de los que ya han estado ahí las tentaciones, meterlo en este tipo de programas, para mí, sinceramente, es como degradarlo el programa, el Gran Hermano VIP. Creo que es como degradarlo, a no ser que sea alguien muy, muy potente, ¿vale? Es verdad que Fanny, Marta Peñate, Lobo, Manuel, todos los que estoy diciendo de las tentaciones, son personajes muy top, ¿vale? Pero yo metería uno o dos como mucho, ¿vale? No jugaría mucho a meter, porque al final es verdad que, es verdad que metes a gente joven, porque metes a un influencer, metes a, o sea, una Fanny, pero que no parezca eso mujeres, hombres y viceversa. Es lo que no queremos. Queremos ahí de todas las edades. Queremos, los grandes hermanos más potentes fueron eso, los que igual te metían una mirenchu de 67, 70 años, que te metían una fresita que estaba medio a ser, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante. Bueno, la exconcursante de la isla de las tentaciones podría convertirse en otra de las personas que participasen en esta nueva edición. Ahí ya la pudimos ver en otros concursos, como La Casa Fuerte, donde participó junto a su chico. Bueno, yo creo que lleva cinco reality. Creo que ha estado en solos, creo que ha estado en reality esto de Mediaset, es decir, ha estado ya en varios reality, en fin. Bueno, ha estado en superviviente, ha estado en superviviente, recordad que ha estado en superviviente. Es que ha estado ya en varios programas. Bueno, sí, yo creo que es un personaje que puede dar que hablar. Bastante, bastante polémica también. Chelo García Cortés dispuesta a entrar en Gran Hermano. Bip. A ver, al igual que os digo que me gusta que haya gente polémica, también es cierto que de vez en cuando es bueno meter a alguien un poco más moderada. Creo que Chelo cumple el perfil de persona moderada. Me gusta, me gusta esta quiniela porque el hecho de que sea moderada no significa que ella no vaya a entrar en conflicto. En superviviente, si tenía que entrar en conflicto, en discutir, entraba. ¿Por qué? Pues porque eran situaciones límites y entraba. Bueno, la ex colaboradora de Sálvame ha sido una de las pocas famosas que ha decidido postularse públicamente como futura concursante. Es decir, que ella en Sálvame decía que sí, en alguna ocasión ha dicho que le encantaría participar. Zaira Gutiérrez, hija de Guti, como recordáis, está en todas las quinielas todos los años de todos los reality. De ella depende querer entrar en este mundo de la televisión o no. De ella depende. A ver, a ella le preguntan. Al final es influencer. A ella le preguntan por su vida. A veces contesta, a veces no. Pero de ella depende querer dar ese salto. Está ahí con Maco que es la foto, por si no la habéis conocido. Y la hija de Guti, Arancha de Benito, es uno de los nombres que suenan con más fuerza para entrar en la casa. A ver, con Zaira Gutiérrez me pasa como con Diego Matamor. ¿Vale? Porque también está en la lista y ahora vamos a ver. Que son personas que siempre han sonado, pero no sé el motivo por el cual nunca entran. Porque es que no es que hayan sonado para un reality, es que han sonado para muchos. Para Supervivientes 2018, para el de 2019, para El Gran Hermano del 2017. En fin. Y no entiendo por qué al final nunca entran en ninguno. Para Vaya Vacaciones. Y bueno. Irene Rosales. Ojito porque con Irene Rosales ya estuvo en el dúo. No sé, creo que era el dúo. Creo que era el dúo. Entró, claro, entró con Kiko Rivera. Pero bueno, ya sabéis que ya se puede repetir y ya no hay ningún problema. En este caso lo que dicen sobre Irene Rosales es que aquí evidentemente entraría sola. Ella se desligó de la televisión precisamente para dedicarse a su familia porque decía que la televisión en Viva la Vida, que era donde estaba trabajando, ya le superaba. Ya era algo que le superaba. Que sí que estaba ahí porque le hacía falta el dinero y tal y cual. Pero que le estaba superando. que no se estaba portando bien con ella y con Kiko y bueno, consideraba que no estaba pagado con dinero estar ahí en la televisión y decidió pues dedicarse a eso, a seguir su carrera de influencer que la lleva adelante. No sé si eso le está llegando para tener los activos económicos que ella quisiera, pero bueno, suena como posible concursante de Gran Hermano Pipocho. Bueno, persona interesante que parece que tiene un perfil bajo, conciliador y tranquila, pero recuerdo que al principio de Gran Hermano Duo nos gustó mucho, pero al final como que nos gustó menos, ¿no? Fue como que dio un cambio radical, como que de repente se volvió muy, no sé, muy polémica, ¿no? Pero bueno, al final entiendo que hay gente que son más introvertidas y luego sacan el carácter un poco más tarde con la confianza, en tal caso, para mí creo que buen fichaje y más si Messi, Kiko Rivera va a estar defendiéndola en plató. Sería, bueno, sería brutal, ¿no? Sería brutal. Julen, aquí es donde me refiero que la lían, ¿no? Si meten a Julen, que esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto en Supervivientes, Julen y Sandra Pica, si nos vuelven a meter a Julen y Sandra Pica, porque están los dos en la lista, otra vez igual, no sé. A ver, si ya habéis metido a Fanny y queréis meter a Lobo de la Isla de las Tentaciones, meter ahora de Mujeres Hombre y viceversa a Sandra Pica y a Julen, en fin, me parece ya meter demasiado niñaterío, ¿no? Me parece como degradar un poquito el VIP. Pero bueno, para mí sí que es cierto que este chico, que no me queda mal ni nada, pero sinceramente creo que aquí la liarían un poco, si es cierto que este al final va. Carmen Borrego, hombre, os digo lo mismo que antes, si meten a Lidia Lozano, que es de Sálvame, yo creo que con uno de Sálvame está bien, meter a dos personas que se conocen de fuera, que se conocen tan bien, que puedan hacer grupitos, me parece incluso ir con ventaja. Pero bueno, Carmen Borrego, un carrusel de emociones también, un poco como Lidia Lozano, un carrusel de emociones, estaría todo el día llorando por el hijo, que no pueda ver al nieto, en fin, ¿podría liarla parda? Sí, podría liarla. Un poquito sí, seguramente. Terelu la podría defender, Alejandra la podría defender, depende, es que Alejandra también está en esta lista. Como decía Sandra Pica, la que estuvo con Tom Bruce, en la isla de las tentaciones, y bueno, sería para que confrontara con Julen, pero insisto, creo que están metiendo demasiado chavalitos jóvenes, y al final creo que va a deslucir el programa. Miguel Ángel Nicolás, bueno, sería un perfil bastante bueno, ¿por qué? Porque es un hombre que es bastante formal, bastante serio en su trabajo, quitando que sea dicharrachero, y haga sus bromas y tal, es bastante alegre, y creo que nunca ha estado en un reality, y al no estar nunca en ningún reality, cobra importancia el hecho de querer saber más de él, ¿no? Como persona, porque lo conocemos como trabajador, delante de las cámaras, pero no detrás de las cámaras, de cómo es su día a día, ¿no? Y sería interesante, mucho más, por ejemplo, que las Carmen Borrego y compañía, que ya las conocemos, casi casi delante y detrás, porque al final las hemos visto llorar, las hemos visto, en fin, el trabajo de Salón es un tanto distinto. Bueno, vamos con Isaac Torres, Lobo, ¿vale? De la Isla de las Tentaciones, gran hermano VIP. A ver, para mí me parece un personajazo, pero yo creo que, me parece un personajazo, y yo creo que podría dar el nivel, es decir, es polémico, pero yo creo que la gente mayor que vea gran hermano VIP, si ven a varios niñatos así, discutiendo, yo creo que les va a cortar el rollo, es decir, no por nada, sino porque yo creo que este chico, no sabe hablar, se enfrenta, se insulta muchísimo, y yo creo que eso va a echar para atrás muchísimo a la gente. Es mi opinión, ¿eh? Como espectador, que vaya a entrar, pues bueno, me parece un buen perfil, porque creo que la puede liar, y si hay personas jóvenes, pues evidentemente, puede haber ahí también incluso alguna posible pareja. Amador Moedano, a ver, yo lo dudo, yo no voy a decir de esta agua no me veré, no puedo decir que no, que no vaya a entrar, al final él sabrá cómo tiene la economía, pero realmente tengo entendido que tiene una paguita, y bueno, va tirando de vez en cuando del Deluxe, el Deluxe ya no está, hace mucho tiempo que no va, él ha dicho que no quiere ir a la televisión, él ha dicho que no quiere saber nada de Telecinco, sería incoherente por su parte, sí, no creo que vaya, no creo que vaya, ¿vale? Eso no significa que luego nos impresione, y luego se meta ahí, no creo que vaya, ¿no? Ya sabéis lo que ha sufrió, tanto con el segundo documental de Rocío Carrasco, como la hija, todo lo que ha sufrido por Telecinco, yo creo que ya le ha dado boleto a Telecinco, pero bueno, lo meten en la lista, yo lo comento, pero creo que no va, Diego dos Matamoros, digo lo mismo, creo que no va, ¿por qué creo que no va? Pues porque está en todas las quimielas, como Saira Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, pero al final realmente nunca va a ningún reality, y yo creo que ha tenido bastantes ofertas, bastantes años para entrar, y no entiendo el motivo, porque no es que no le guste la televisión, realmente él se la da de cacha, de musculito, de fuertote, podría haberle ido algún año superviviente, ¿por qué no ha ido? Sinceramente no lo sé, ha podido ir, estoy seguro que le han hecho grandes ofertas, porque al final no deja de ser, bueno, un personaje que está por pulir en televisión, que sí, que va como colaborador, vestido de guapete y tal, como a él le gusta, pero no llega a enfangarse en ningún reality, y me da la sensación de que es que no quiere, igual que Julio Janeiro, Julio Janeiro, Jules Janeiro, creo que ha dejado claro, desde que cumplió 18, que no quiere saber nada de ser famosa, que incluso creo que emitió un comunicado, para que respetasen de que ella no quería ser famosa, de que ella no quería vivir de esto, y bueno, yo creo que ha dejado claro que una vez que cumple los 18, vimos a Isa Pantoja, y al resto de hijas de famosos, que sí querían vivir de la televisión, y se acoplaron a la televisión, y hay quienes como Jules, pues han preferido no hacerlo, y dudo mucho que dé el salto a la televisión, oye, a lo mejor nos impresiona, mira, le ofrecen dinero, los padres han dicho, mira, si te quieres dedicar esto, te apoyamos, tal y cual, estás saliendo siempre, con un chico futbolista famoso, no sé si ya terminó con él, con uno del Getafe, no sé si sigue con él, en fin, que sabe lo que es moverse en el mundo de la fama, en el mundo de la noche y de la fama, y seguramente conozca a muchos famosos, y a lo mejor por ahí la puedan convencer, pero yo creo que después de lo visto, lo visto en lo que pasó con Telecinco, Carlota Corredera y ella en pleno directo, yo creo que no le gusta este rollo, creo que no, Alejandra Rubio, bueno, tocaría palma con las orejas, por ir a un reality, yo creo que ella no lo dudaría, no dudo que si a Alejandra Rubio se lo ofrecen, aunque sea de los caché más bajos, yo creo que ni regateaba, por si acaso se queda afuera, diría sí, sí, para adentro, para adentro, para adentro, tengo que seguir creciendo, en el caso de Manuel Pesmar, bueno, os digo ya directamente que esto sería para mí la mayor sorpresa del mundo, y ver a Rocío Flores defendiéndolo, no, Manuel Pesmar no lo veo, ha dicho que no quiere saber nada de ser famoso, siempre se ha mantenido en un segundo plano con respecto a Rocío Flores, yo creo que ya hubiera hecho alguna cosita, algún pinito en televisión, si no lo ha hecho es porque no se siente cómodo, no se siente a gusto, yo no lo veo a gusto cuando está delante de una cámara, incluso cuando está en sus redes sociales, sí que es verdad que no lo hace mal, pero bueno, al final está con su público, no lo ve nadie, es fácil grabar algo delante de una cámara, sin saber que tiene detrás un sequito de mil personas, no los estás viendo, me pasa como a mí, pero no lo veo, no lo veo, en multitud de ocasiones Rocío Flores ha dicho que de él no va a hablar, porque él no es famoso, y siempre lo ha respetado en ese sentido, y es porque tiene hablado con él, que él no quiere saber nada de la televisión, con lo cual yo esta la desmentiría ya por completo, Rocío Flores aclara su futuro en gran hermano VIP, tras darse a conocer que el concurso volvería a emitirse, uno de los primeros nombres que sonaron fueron el de Rocío Flores, sin embargo, parece que ella no está pensando en seguir los pasos de su padre, no quiere entrar en la casa de Guadalí de la Sierra, Rocío Flores está súper a gusto, súper a gusto con su nuevo proyecto, con las redes sociales, está muy focalizado en eso, sigue estudiando además, a no ser que le ofrezcan algo increíble que diga, no, 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 si es que es brutal, es verdad que la televisión te aporta muchos seguidores, es verdad que en redes sociales podría que hacer un montón, es verdad que ahí podría ganar mucho dinero en poco tiempo, es verdad que eso también influye, pero yo lo veo complicado después de lo que ha pasado en Telecinco, yo creo que Rocío Flores antes de entrar en Telecinco en cualquier reality, yo creo que antes forzaría que pidieran disculpas y eso no va a ocurrir, con lo cual lo dudo mucho, lo dudo mucho, ¿vale? Bueno, esta sería la lista, esta sería la lista, no sé para vosotros si os parece una lista acorde, nos acorde quién os gusta, quién nos gusta, espero que mientras que hayáis visto los nombres, hayáis estado comentando, podéis meter mil comentarios, y bueno mi gente, insisto, esta es una quiniela, falta mucho, haremos más quiniela, ¿vale? conforme se vaya acercando, gana el hermano VIP, que insisto, 14 de septiembre ya confirmado, y seguiremos haciendo más quiniela, me gustaría eso, que os suscribierais, totalmente gratuito, le dierais al like, y a la campanita, importante la campanita, personalizar todas, así nos llegan todos los avisos de los vídeos, de los directos, y además yo soy el típico, que como haya 24 horas, os voy a sacar vídeos, pero vamos, no os lo vais ni a creer, veo el 24 horas, y os saco, hombre, os saco noticias importantes, no os voy a sacar cualquier chorrada, ¿no? de, de, bueno, han discutido porque, no ha recogido el cuarto baño, eso no es importante, pero hay veces que he visto cosas importantes, en otros grandes hermanos, hace cuatro o cinco años, cuando empecé con el canal, que, que vi cosas, que luego no salían, y que eran importantes, recuerdo a Dara, que, que le llenó de pasta de dientes, la frente a, a Hugo, y se enfadó muchísimo, y eso no, no llegó a salir, y, le hacían perrerías a Hugo, pero eso nunca salía, siempre defendían a Mila Chiménez, a Dara y esta gente, pero, pero a Hugo le hacían perrerías durmiendo, y eso nunca salió, y yo lo saqué en el 24 horas, bueno mi gente, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, esta quiniela, si no os gusta, pues, me lo dejáis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.